Con el objetivo de incentivar la práctica regular de la activación física y deportiva para lograr una mejor calidad de vida de las personas, el gobierno municipal de Hidalgo, que encabeza Rudén Padilla Soto, a través del Instituto de Educación y Cultura del Instituto del Deporte de Ciudad Hidalguense de la Juventud, se suma a las actividades del Día del Desafío, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso, a partir de las 8 horas, con diversas actividades que inician en el hemiciclo de Hidalgo y culminan en la Plaza del Migrante. Víctor Hugo Chávez Miranda, titular del Instituto de Educación y Cultura, manifestó lo anterior, quien indicó que a este evento participarán maestros y alumnos de las diversas instituciones educativas, desde preescolar, primarias, secundarias, preparatores y universidades, quienes se concentrarán en el jardín principal a las 8 de la mañana, para realizar un recorrido por las calles Cuauhtémoc Norte, Emiliano Carranza, entre otras. El Día del Desafío es un evento que surgió en Canadá en el año de 1983, que se fue extendiendo por todos los países de América, Europa, Asia, África y el resto del mundo. Tiene lugar el último miércoles del mes de mayo y es difundido mundialmente por The Association for International Sport, entidad del deporte para todos con sede en Alemania y coordinados con el continente americano por el servicio social del comercio. Este evento data desde el año de 1983. El duro viento canadiense, cuando se registraron temperaturas de 20 grados bajo cero, cuenta que el alcalde de una ciudad de Canadá propuso una acción que requería de la cooperación de todos. A las 15 horas, en cuanto las luces se apagaran, todos debían de salir de casa, caminar durante 15 minutos, alrededor de una manzana más próxima. Además de fomentar la actividad física, la iniciativa resultó un ahorro de energía que pudo ser calculado por el número de personas involucradas en dicha actividad.